Habló del requisito del certificado de vacunación para poder ingresar, ya sea que sea locales, restaurantes, bares y demás, o a nivel general de todo el área de la feria, estar haciendo presencia a las áreas de la Guardia Sanitaria en diferentes lugares del área abierta, estar haciendo muestras rápidas de coronavirus, estar tomando temperatura, tener lugares de cheque. Entonces estamos viendo de qué manera vamos a implementar una estrategia para que los visitantes como los locales puedan darse y sentir que estamos al pendiente de cualquier momento que pudiera generar una crisis en el momento de la feria. No podemos decir que la feria se va a controlar el ingreso y todo. Es difícil, es difícil, yo creo que ustedes lo deben de entender, pero tenemos que hacer algo para atenuar de alguna manera lo que pudiera en un momento dado salirse nos de las manos, que creo que las condiciones en este momento están dadas. La pandemia va a la baja, la ocupación hospitalaria va a la baja.